Chicos, mañana estaré regalando un código de creador para que consigas el nuevo pase de evento tal cual como este chicos, evento de Pascua 2022 con todo, todo, todo totalmente gratuito chicos nuevo pase de evento gratis, mañana haré un super directo a las 5 de la tarde chicos para que consigáis este pase de evento ¿vale? no quiero que falte nadie porque solo lo regalaré a alguien que esté en el chat conmigo chateando y jugando a Pekka XD bueno, el que no pueda jugar simplemente con que vea el directo y esté en el chat lo regalaré chicos así que os espero a todos mañana día 22 a las 5 de la tarde en un super super directo aquí en Pekka XD regalando el nuevo pase de evento chicos, nuevo código de pase de evento donde podréis conseguir una armadura como esta que os voy a enseñar ahora mismo chicos es un pedazo de armadura brutal, a mi me encanta chicos fijaros, fijaros en la armadura de conejo de Pascua mirad, mirad, mirad como salta cuando se carga la barra, es increíble si la quieres conseguir, ya sabes, mañana a las 5 de la tarde nuevo directo aquí de Pekka XD donde podrás conseguir el nuevo pase de evento chicos así que te espero, recuerda, mañana 22 a las 5 de la tarde chicos nos vemos adiós adiós